Bueno, amigo televidente, ya estamos de regreso. Agradecemos su sintonía, su preferencia en esta jornada de viernes. Continuamos con más noticias. Hablamos ahora de lo que está sucediendo en el área de San Miguel Petapa. Recordemos que en esta semana se han dado ya dos ataques. Uno de ellos lamentablemente cobró la vida de una de las personas que se encarga del trabajo de recolección en este sector de basura. Hablemos de lo que está sucediendo. Desde el pasado viernes, ya hoy una semana se cumple que no han logrado extraer la basura de estos vecinos por temor a este tipo de ataques armados en contra de los recolectores. En ese contexto hay un problema sanitario que hay que evaluar también, qué es lo que se viene, esta fase, este proceso. En ese contexto déjeme contarle que ya el área de salud de Guatemala Sur se tiene detalles sobre un médico de control y vigilancia que nos indica que las afecciones que ocasiona la basura también están evidentemente afectando a estos vecinos en las calles de la zona 7 de San Miguel Petapa. Y también mencionan que están buscando la coordinación para lograr que estos desechos que ya son muy fétidos y que están provocando problemas a los vecinos sean retirados. Ya nos acompaña el periodista Alfredo. Alfredo Mendoza me acompaña con esos detalles. Así que adelante, cuéntanos, Alfredo. Muy buenos días para ti. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros de TNTO Noticias. Qué gusto saludarles la mañana de este viernes. Ya tenemos información importante y es que bajo el contexto de la situación que están atravesando los vecinos de la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa en relación a los desechos sólidos o a la basura que se ha acumulado en las calles debido a que los recolectores no estaban pasando en estas jornadas que tienen habitualmente a recoger estos desechos. Esto debido a una serie de amenazas y extorsiones. Nos hemos trasladado ahora para el área de salud Guatemala Sur para que nos puedan comentar qué afecciones podría ocasionar este tipo de desechos en las calles en donde muchas personas caminan a diario. A mi lado se encuentra el doctor Juan Chocó del área de salud Guatemala Sur. Doctor, muy buenos días. Para que nos pueda comentar respecto a esta situación, pues sí, pues afecta a las personas que tienen la relación directamente con estos desechos. Sí, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, el acúmulo de basura nos genera una serie de problemas. En primer lugar, la proliferación de moscas, de cucarachas, roedores. Y estos bichos son responsables de transmisión de enfermedades, más que todo gastrointestinales y que pueden afectar a la salud de la población. Muy bien, doctor. Hemos tenido conocimiento. Ustedes también han tenido contacto con autoridades del Centro de Salud de San Miguel Petapa, quienes han hecho las gestiones correspondientes para procurar que los recolectores o que los camiones municipales nuevamente salgan a las calles y recolecten ese tipo de desechos. Sí, esta pregunta es muy importante porque aquí intervenimos tres instituciones. El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y, por supuesto, las municipalidades que tenemos que ver con este tipo de desechos en su adecuada recolección y eliminación. Entonces, hoy precisamente por la mañana me comunicaba con el director del Centro de Salud donde él me indicaba que ya había coordinado con la municipalidad buscando la solución de este problema que están viviendo los vecinos de San Miguel Petapa. No todo el municipio, pero sí algunos sectores en el cual a partir del día de hoy ya se empezó a recolectar la basura que estaba acumulada ya en las puertas y en las calles de esas localidades afectadas. Muy bien. Desde luego, esto llevará algunas horas de trabajo, doctor, porque entendemos que la basura quedó en el lugar desde el pasado viernes, es decir, este viernes se cumplía una semana, particularmente en la zona 7 de San Miguel Petapa. El Departamento de Control y Vigilancia, en este caso, que es el departamento que usted dirige, pues ya estaba tomando cartas en el asunto. Así es, efectivamente, claro, van a tardarse un poquito en recolectar la cantidad de basura acumulada, sin embargo, pues ya se tomaron cartas en el asunto y como le decía, a partir de hoy ya los camiones están ingresando a recolectar todas esas basuras acumuladas y con eso vamos a estar evitando lo que decía al inicio, la proliferación de roedores y una serie de insectos que transmiten enfermedades y que pongan en riesgo la salud de la población. Muchas gracias, doctor, por esta importante información. Es el encargado del Departamento de Control y Vigilancia del Área Sur, es decir, de los municipios de Villanueva, San Miguel Petapa, Villacanales, Amatitlán. Y es que justo nos hemos trasladado para acá y acá, hace breves minutos, conocimos esta importante información sobre el regreso de los recolectores a la zona 7 de San Miguel Petapa para tratar de extraer todos estos desechos que prácticamente han quedado varados desde hace una semana en este sitio por las constantes amenazas y extorsiones. Vecinos también de San Miguel Petapa indicaban que se requiere la seguridad para los recolectores para que puedan trabajar con tranquilidad en el lugar. Es parte de la información, el reporte que tengo junto a mi compañero José Cotzajay. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias. Entonces, Alfredo Mendoza, ayer de hecho abordábamos el tema de esta falta de recolección de los desechos en San Miguel Petapa, sobre todo en la zona 7. Y de hecho, una vecina nos comentaba que ya el olor es bastante perturbador, es bastante fétido, lo cual es un problema para los comunitarios. También ya los roedores, en este caso las moscas, incluso los perros, pues llegan a romper las bolsas plásticas por los olores que estas emanan y esto ya empieza a afectar la salud de los comunitarios de esta zona. Y también, déjeme mencionarle que se puede llegar a proliferar el zancudo, el mosquito, pues este que provoca el dengue borrágico. Así que son muchos temas sobre la mesa en el contexto sanitario. Se comprende el temor por parte de los recolectores que prestan el servicio en esta zona, pero también es importante conocer que tiene repercusiones esto en la salud de los comunitarios. Así que ya se hacen coordinaciones para poder retirar desechos y veremos más adelante, entonces, cuál es la postura de recolectores y van a seguir con este paro, digamoslo así, o paralización del servicio, si se les va a prestar seguridad. Y sobre todo, qué va a pasar con esta zona del sur del departamento de Guatemala.